Ahí está foco, en donde? El binariz? Damas, niños y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos al maravilloso mundo del circo imaginario de los caligaris. Decimos circo, expresión de arte, selección de espíritu, mundo embriagante que encanta y subyuga hasta el delirio. Vamos a caminar de la mano y transportémonos en un mundo de fantasías. Fantasías que la hemos hecho realidad a través de varios meses de ensayo. Señoras y señores, niños y niñas, novias y exnovias. Damas, caballeros, presento a todos ustedes, a los caligaris. ¡Buenas noches! Y ahora que no me importa más un carajo, ¿qué vas a hacer? Tienes en el pan y sin la torta y con tu repartezas en la pared. Puedes ir haciendo el bolso, pero te pido, no te olvides. Agua que va de beber, hace la hielo para el perdí. Agua que va de beber, hace la hielo para el perdí. Agua que va de beber, hace la hielo para el perdí. ¿Con qué le hacen para dormir? Eso... Buenas noches, bienvenidos. ¿Con qué le hacen para dormir? Qué fácil, esto es así. A mí me gusta la pachaca. La noche buena, para platicar. A mí me gusta la bebida. La noche buena, para brincar. A mí me gusta la mujer. El Montecho, el Montecho. A mí me gusta Montecrito. No me vas a convencer. A mí me gusta la noche. Veniendo hasta el amanecer. Y que alguien maneje el coche. No me vas a convencer. A alguien le gusta la noche. Pris hasta el amanecer. Que te manejamos el coche. La percusión. Caligari dice... Agua que no ha de beber. Dice más o menos así. Agua que no ha de beber. Hacé la hielo para el ferne. Agua que no ha de beber. Hacé la hielo para el ferne. Agua que no ha de beber. Hacé la hielo para el ferne. Agua que no ha de beber. Hacé la hielo... Ensayo de orquesta, mirá que nos hace falta. Buenas noches para todos, muchas gracias por estar presentes. Vamos a seguir el paso que inventó el gordo, dice. ¡Uy, de boca no existís! Horrible el paso, gracias igual, eh. Dice. Yo sé que no hago todo bien, que me extrañas si no me ves. Perdón, me cuesta ser perdonado. Que nunca estoy cuando lloras, no me doy cuenta si estás mal o si necesitas un beso. Pero yo te lo dije antes. ¡Wow! ¡Hola! Soy un ejemplo del desastre. Quizá yo nunca llegue a ser lo que buscas. Déjeme así, yo a vos te quiero. ¡Eh! Aquí están estos sonidos con todos ustedes. Muchas gracias, cuantos amigos presentes, eh. Gracias a todos. ¡Mole, gordos! ¡Eh! 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 De tu cumpleaños me olvidé, no sé qué día cumplimos mes. Yo nunca te regalo el cielo Y es que me cuesta no ser yo Y andar petiente de los dos Soy egoísta y es sincero Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desastre Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Te juro intento, pero sale todo mal Quédeme así, yo a vos te quiero Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Con ustedes Los Caños Calviones Gracias por tanto talento muchachos Quédeme así, yo a vos te quiero A ver las palmas arriba, Chelys, arriba, mirá Te juro intento, pero sale todo mal Eso, muy bien Muchas gracias amigos Bienvenidos al Circo Los Cañones Con todos ustedes Como van a hacer Los Cañones Cabrín Córdoba Argentina Bueno, muchas gracias Esta canción que vamos a hacer a continuación Cuenta más o menos la historia de la banda La banda tiene ya 10 años y pico de andar Por los distintos caminos Al principio teníamos todos 15, 17 años Teníamos pelo también No, no, no pasa nada Claro, pero la vida pasa Y tenemos ya 25, 27 ¿Quién? Algunos más grandes Yo sí más grandes Pero todos tenemos Más o menos esa edad Dice yo, se acerca alguna chica a preguntar al camarín Ahí dice A vos te dice siempre, me acuerdo No, no Dice Señor, señor No me firman A mí no me dijeron nunca No señor No se pón la barba Que donde me afaito me dicen bebé No sé Me ve menos Bueno, así surgió esta canción, entonces A nosotros nos está pasando eso Se llama lástima que sea esta chica Y dice más o menos Se llama lástima que sea esta chica No me gusta No sé si cuenta atrás Tu cuerpo me modifica Y dice más o menos esa chica Y dice más o menos Y dice más o menos Que tengo yo, se llama lástima que sea esta chica No me parece o me faltan ganas Porque no podrán salir Tantos años No nos separan Maduras o saturar A quien yo quiero extrañar Lástima que sea esta chica Bueno ¡Buenos! 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 La 지�asi que pensar La template La imá que se ha dé a chica La última era la trompeta La prima que sea tan chica La prima que sea tan chica Muy buenas noches para todos La verdad que estamos muy contentos de estar aquí Por primera vez en el Cine Club Municipal Están presenciando un ensayo Estamos muy contentos de estar aquí Mirá los amigos que tenemos aquí en Córdoba Cuánto hace que no tocamos acá en Córdoba Fuerte el aplauso, un maravilloso muchachos Y de la última vez más o menos Bueno, vamos a hacer una canción Pero primero que nada Hola, que me saluda allá la gente, mirá que tal Paga lo que debe, dice Bueno, vamos a hacer esta Dame el tono, así les voy a mostrar esta canción A ver si me ayudan a cantar No tienen ganas de participar De un ensayo de orquesta Pero van a participar Ustedes dicen así, mirá Hagamos un asado Tomemos ferné Hagamos un asado Tomemos ferné ¿Cómo dicen? Hagamos un asado Tomemos ferné Eso es mío Hagamos un asado Vamos, ¿cómo dicen? A bailar en el escenario Ahí están sentados Un lugar de poderme Y así ya Y así ya No Basedchin Hagamos un asado Tomemos ferné Haz俺 un asado Tomemos ferné Hagan un asado, tomemos perdí, hagamos 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 la vaca, juntemos la planta, compremos una chinchul y te peguemos una vaca, tomemos un asado, tomemos perdí, hagamos un asado, tomemos perdí, hagamos un asado, tomemos perdí. Costísimo llega, carbón no hace falta ¡Achamos la mesa! ¿Compramos la pizza? ¡No! ¿Hacemos patojo? ¡No! ¿No vemos buchero? ¡No! ¿Entonces qué hacemos? ¡Hagamos el asado, nos vemos perci! ¡Hagamos el asado, nos vemos perci! ¡Al banco! ¡Al banco! ¡Hagamos el asado, tomemos perci! 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 No va a haber problema, si se acaba el hielo ¿Enfriamos las carras? ¡Con un patajolico! ¡Que no se haga el hielo! ¡Y ponga, María, no! ¡A mí no me importa que se haga beque! ¡Hagamos el asado, tomemos perci, si se ha! ¡Hagamos el asado, tomemos perci! ¡Hagamos el asado, tomemos perci! Al lado del público, ¡qué flor de calor! ¡Che fuerte el aplauso! ¡Manella sabe que fue! ¡Qué impresionante que se encuelve! ¡Esto es Córdoba! ¡Esto es Fuatelno! ¡Y esto es Cádiz! ¡Galiganes! Y como dice todo el bote, dice Hagamos un asado, tomemos un asado, tomemos un asado Hagamos un asado, tomemos un asado, tomemos un asado Hagamos un asado, tomemos un asado, tomemos un asado Salud para todos, buena vida Bueno ya que se llama ensayo de orquesta, lo que estamos haciendo acá Podríamos ensayar un poco más Exacto, vamos a hacer una canción que lo hemos ensayado Especialmente para este momento, para este recinto La canción se llama El Oasis Y la versión medio sesentosa ¿Cómo se llama? El Oasis Más o menos en la década del 60 hubiera sonado así Lo hace, maestro, ¿cómo decís? El sol de mi vida no está muy desafinado Voy a tener que cantar en mi mayor Desde que me crucé con tu sonrisa Ya no existen problemas sin solución Ugo Yo soy yo, guí con un gris Con agujeritos Las hojotas y media color marrón No sé si estará muy a la moda Pero si te veo así me hace sentir mejor Y otra noche dormimos en el colchón De una sola plaza y nos volvimos de calor Y todo darse en cruñirme se me pagó Ay, por Dios, no podés ser tan molesto El que me gusta escuchar tu voz Retándome un poco antes de dormir Ay, por Dios, no podés ser tan molesto Somos mi oasis personal Mi sol cuando despierto Mi cartelito tiene un puerto Ay, por Dios, no podés ser tan molesto Somos mis ganas de llegar Mi novia en cualquier puerto Me gozan a tantos defectos Con todos ustedes, Palito Ordera Ojalá Para más regalas tenés la vida Para dulceme tenés amén A mí también Discusiones eternas por el mate Y al final hacemos lo que vos decís Cuando uno viaja mucho y todo el tiempo El volver se hace rutina y el tamar O con velas y masajes en el piso Convertís mi llegada en un ritual Y otra noche dormimos en el colchón De una sola plaza y nos volvimos de calor Y no dudas en cruñirme si me muevo Ay, por Dios, no podés ser tan molesto Es que me gusta escuchar tu voz Retándome un poco antes de hoy Ay, por Dios, no podés ser tan molesto Soy un niño así personal Mi sol cuando despierto Mi cartelito tiene un puerto Son mis ganas de llegar Mi novia y cualquier muerto Me gozan a tantos de fuegos Cha, cha, cha Con tus ojos Tus ojos Tienes ganas de llegar Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no. Aupiciosa canción, Kioskopunta a Leo. Vamos a presentarles ahora el primer corte del último disco que se llama No es lo que parece, el disco. La canción se llama La Montaña, la grabamos con el Pitu. ¿Puedo terminar de hablar? Gracias. No te enojes, Juan, no te enojes. No te enojes. Pará, pará, le vamos a presentar también el videoclip. Siempre y cuando pongan play. Vamos a mostrarle ese videoclip. No gritaron cuando dijimos que íbamos a presentar. Vamos a presentar el videoclip. ¿Puedo terminar de hablar? Gracias. La protagonista principal es una tortuga. Voy a terminar de hablar, gracias. Y con todos ustedes, cuando el maestro ponga play, le vamos a presentar y vamos a ensayar La Montaña en el que estamos. Vale, partí. Hoy no voy a cantar al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a las cifras de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo es cierto. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me dejan hablar de amor. Porque yo soy un monumento en un rumor. Mi sonrisa siempre fue una malatriz, como poder de una ciudad estar tan gris. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Para alumbrarme la amargura, dos o tres puntos de sudura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Y en un revés a mi destino, un día de estos yo me animo. Hoy no hay ventajorazo, hoy voy a ser sincero. Las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta se le ha dormido 25 años la siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. Yo pedí azúcar para una sola de sal. Tengo derecho, tía, yo a sentirme mal. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Para alumbrarme la amargura, dos o tres puntos de sudura. ¡Eso! 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 Me voy a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero hoy va a la casa. Me voy a vivir a la montaña, y que me despierte el sol a la mañana. Me voy a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero hoy va a la casa. Me voy a vivir a la montaña, y que me despierte el sol a la mañana. Me voy a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero hoy va a la casa. Hoy vemos el disco que acabamos de presentar, la montaña, todo el disco entero está nominado como Mejor Álbum Pop. Mejor Álbum Pop, competimos contra Miranda y contra los Tipitos. El primer año lo ganó Miranda, el segundo lo ganó los Tipitos, este año competimos con los dos. Pero vamos porque después hay una fiesta, una feticera muy linda, ¿no es cierto, Juan? Me olvidé de decir que la tortuga que vieron es la mascota de la abuela de Gabriel. Ahí está, ahí está. Muchas gracias por presentar la protagonista, muchas gracias. Me pasó bien la tortuga, ayer no se quedó bien. Y también la tortuga participó en el videoclip de Valeria Lynch, Amame en Cámara Lenta. Bueno, vamos a hacer una canción que decimos ya, le hemos ensayado siempre que íbamos a tocar a las radios. Con tres micrófonos la hacíamos esta canción, me acuerdo. Le sacábamos la batería y poníamos más o menos un sensorito, las tumbadoras que salen al aire, todos los instrumentos salen al aire. Acá estamos todos micrófoneados, pero los caños le damos un micrófono, una cosa así. El tema se llama Quartetí y vamos a hacerlo sin batería. Maestro, a ver cómo sale, a ver. Pensación de orquesta, ¿eh? Eso. ¿Cuándo lo hacemos en la radio? Dice... ... para ser una vaga, she said a really good, de saquita para el crimen, le compré un cherry man, I was a gentleman, la teca me relajaba, de black girl was the pistol, me conectó con un fernando, y después de dos o tres sal, le fue el crujeón, casi me desubiqué, como te poní, y yo voy a salir, me hago papá, que lo voy a besar, como te poní, que lo voy a salir, me hago papá, que lo voy a besar, como te poní, no se pone, como te poní, no se poní, como te poní, no se pone, que lo puedo, como te poní. Ya quien sale, el enano más famoso de toda argentina, lo pueden matar en los ensayos, canigáis? Marquitos Osami en el saxo, como te ponentes allá? A ver si me acompaña con los coros, no molestes, no molestes Y así un calorazo, no, 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 no Y así un calorazo, no, 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 no Y en la atmósfera Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Muy bien, muy bien Se salió la pipa esta del experiente porque la estoy grabando con la mano La canción que vamos a hacer ahora, señores amigos señores parientes, novias y exnovias, viste como dice La canción esta eh, tuvimos el honor de que bueno, que Jorge Serrano nos nos regale una canción para el disco Para el disco anterior ya había cantado y queríamos una canción de le voy a hacer un piropo Valentín, Valentín Con Valentín le dijimos Jorge, nos tenés que dar una canción vos compones muy bien más o menos No, dice ¿Con el compositor? Si Joder, que bueno Pasión de Gavilanes ¿Puedo terminar de hablar? ¿Quién es ese? Este... Y el dijo bueno, con el compositor que tienen ustedes ¿Les parece que yo les puedo dar una canción? Mirá que grande Valentín ¡Bravo! 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 Entonces yo le digo ¿Si? ¿Queremos una canción tuya? Bueno, así fue como Serrano para este disco nos regaló este temazo que se llama Añejo W Añejo W Añejo W Añejo W Añejo W Fuiste tanto el amor de mi vida que hasta pude dejar de beber Fue por los que olvidé mi persona y rendí por completo mi ser Me prendí del olor de tu sombra José todo lo mío a tu nombre Dice todo lo que puede un hombre Para darte la felicidad Contaba con confiado unos pesos Y aquí le paramos un lugar En el barrio más caro del centro Donde a vos te gustaba pasear Te encantaba mirar las lideras Yo comprarte lo que vos quisieras Me portabas y así me endeudabas Y empezaba por vos a robar Ahora de lejos puedo ver tan claro Que de cerca no quería ver Que había una presa de tu trampa de mujer Y al poco tiempo se murió de pena El cachorrito que te regalé Me quedé solo con una botella De Añejo W De Añejo W De Añejo W Me quedé solo con una botella De Añejo W 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 Mi abuela me dejó una herencia, que era de las nores Un mátedos con estos, y a tu una victoria Un encoderado o bocio, con el solcillo del abuelo Con el colabora, un paludo de los hermanos Te viven en el centro, para ver que más quedaba En el testamento, mi sol la repartija, me puse contento Me volví para la casa, por una alegría, en el puente de Avellaneda Casa nita, en la borra de ría, no más, trame los frenos Pero no te ríen, y por otra pobre gorda Adiós su vida, adiós Ete, eh, ah, ete, ah, ee, ah, ee, ah Ete, eh, ah, ete, ah, ee, ah, ee, ah Me voy abriendo, ¿qué dice? Música 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 Se juntaba mucha gente Llegó la policía Con un par de agentes Rápido interrogatorio Para pasar de día preso Para el que siente E-e-a Nunca más manejo un auto Que no tenga freno Bueno, por menos gratos Que soy hasta adentro Y ahora que lo pienso Me llevo un recuerdo Ahora que ahora estoy de novio Me llamo Roberto E-e-a 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 ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Salud! ¿Vos te vas a presentar vos al tema que viene ahora? Sí, sí, comprendí que sea. Bueno, ahora vamos a hacer otra canción de mi amigo Valentín, el mejor compositor, según Serrano. Esta canción, bueno... ¿Qué hago? ¿Cuento la historia? No, vamos a hacer esta canción... ¡Contá, contá, contá, aquí! No, no sé. ¿Querés contarlo vos? Vení, vení. Vení. No me metes en el bar de A.D. Dale, Valentín, dice acá. Las fans. Bueno, Valentín, este... Fue hace mucho esto. Claro, fue hace mucho, pero de todas maneras, con esta canción él trata de aclarar un engaño que él... Era otro Valentín. Claro, vea. En realidad la robé, es de otro. Claro, vea, a Serrano. Es de Scott y Zoroquín la canción, en realidad. Sí. A un tipo de Río Cuarto, me parece que se la sacó. Bueno, vamos a presentarles esta canción que, bueno, mediante metáforas así muy particulares, la letra es muy interesante. Bueno, él le pide perdón a su amor, al de aquel entonces, insisto. Hace mucho, pero no la quería. No la quería, aparte era un carancho así medio... Bueno. Tenía unos bigotes horribles. Pero se los peinaba, era... Bueno. En fin, con todos ustedes le vamos a hacer mi si bemol. Con esta versión. Jazz. ¡Dale, dale! No sé cómo explicarte lo que acaba de pasar. Me siento mal. Me tomé el atrevimiento de escribirte una canción. Que resuma toda mi posición, metafóricamente, mi explicación. Puedo engañarte con un sanguchito, o una pizza con palmitos, en pacho de galletas con paté. ¡Vos sos mi milanesa con puré! ¡Vos sos mi milanesa con puré! ¡Vos sos mi milanesa con puré! ¡Vos sos mi milanesa con paté! Vos siempre vas a ser mi Diego Armando Vos siempre vas a ser mi Diego Armando Yo puedo emborracharme con ginebra O de licor unas copitas Mareos de fernet, tequila, ron Vos siempre vas a ser mi cervecita Puedo mirar del reo con sacacorcho O a cuchillo miraditas Tomar la sopa con el tenedor Vos siempre vas a ser mi cucharita Yo puedo engañarte con un simple remayor O con un pa sostenidor Y aunque me gusta mucho el lo menor Vos siempre vas a ser mi cucharita Vos siempre vas a ser mi cucharita Quiero agradecer al Ciber que nos prestó la banqueta Sí, sí, porque es largo lo que voy a hacer No, no, en realidad vinimos aquí al Cine Club Municipal Porque el director del Cine Club Municipal es un autor importantísimo que tiene la ciudad de Córdoba Se llama Daniel Sanzano, a cual pido un fuerte aplauso acá No sé si estará, pero que vaya para él Esta canción en realidad me interesó al disco porque Sanzano nos dio la letra Y nosotros teníamos que hacer la parte de la música, los arreglos y todo No llegamos en realidad a terminarla bien como queríamos Así que no entró al disco Pero hoy vamos a hacer como es un ensayo de orquesta Esta canción Exactamente Se llama Payaso de Cuerpo Y dice así Valentina Encainada en la tecla Una canción que Valentín la compuso luego de leer el libro Porque Valentín también lee libros El amor en tiempos de cólera se llama así, no es cierto el libro En el baño lo leyó sentado Bueno, esta canción se llama Florentinos y Fermines Un momento, me tengo que parar Es un ensayo esto Es un ensayo, no sé qué Se nota, ¿no? Ah, se la creyeron, ¿eh? Cuando vos me digas martillo de Ocacapo Vamos, dice Alguien se anima a contar hasta cuatro A ver, vamos Un, dos, tres, cuatro Tenés que contar Un, dos, tres, cuatro, un ¿Sí? ¿Te animás? En ese tiempo, dale Vale Sí, cualquiera Dale ¿Saben contar hasta cuatro? Sí En ese tiempo, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro, un ¿Está? Dale Un, dos, tres, cuatro, un Muchas gracias, ¿eh? ¡Uh! Donde nadie no se encuentre Donde no haya mucha gente El lugar donde yo te quiero esperar Una u otra circunstancia La rutina, la distancia Nunca supe bien que fue, que salió mal Y aunque ahora me des la espalda Siempre guardo una esperanza Y no es algo que yo pueda controlar Y siempre tengo que esperar Diez vidas más que espero Y si el destino existe Te espero que irse Y nos dejamos de broma Sale el sol pero se esconde Y espero que no te asombre Amo todo lo que lleve Una letra de tu nombre Y es que mi amor ha llegado A un nivel insospechado Y no es algo Que yo pueda controlar No sé si agradecer al destino Por haberme conocido O si culparlo por no poderte tener Y si te tengo que esperar Diez vidas más que espero Y si el destino existe Te espero que irse Y nos dejamos de broma Y nos dejamos de broma Si te tengo que esperar Diez vidas más que espero Y nos chegou Y nos dejamos de broma Y nos dejamos de broma Y nos dejamos de broma Para chapar Bueno, ahora vamos a hacer una cosa Que nunca hicimos en los recitales Nuestros Lo que pasa es que esto es el Cine Club No es raro Hemos preparado una cosa especialmente para el Cine Club Que es con la pantalla gigante Nosotros nos vamos a retirar del escenario Ya se está bien No jodan No, en realidad es un estreno Nosotros tenemos en la página de internet Loscaligari.net Tenemos Webeando en la web Exacto, el 1, el 2 Y el 3 Lo vamos a estrenar en un cine El Cine Club Municipal Webeando en la web 3 Se acabó Buenas noches ¿Qué se va a hacer bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento En realidad estoy buscando una tarta de papas Ah, has llegado a la casa justa e ideal ¿Cómo la quiere? ¿A la española o a la portuguesa? Mira, me da lo mismo Yo la quiero para comer, no para charlar No, 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 no No, no, no ¡Ah, ah! Pozo Muy bien Corrí en el año 1993 Un amigo mío, muy enamorada de una chica que vive en el barrio nuestro, que queda ahí en la calle. ¿La digo en la calle o no la digo en la calle? ¿La digo en la calle o no? En la Tegucigalpa queda la chica donde vive. Díganme aquí en casa, papá. Hay que ser la Tegucigalpa, me parece. La cuestión que dice el tempo, pero tengo que... Ustedes que son músicos, ¿cómo no me hacen una canción para que yo me la conquiste esa chica? ¿Cómo no? Vamos a hacerle una serenata. Hicimos una serenata media grasa, hicimos una cumbia, pero bueno. Una serenata al fin, fuimos todos a la ventanita y le cantamos esta canción para la primera vez, que se llama Te Pido Por Dios Enamorarte. Dice así, ¿verdad? Te Pido Por Dios Enamorarte. Te Pido Por Dios Enamorarte de ese pobre tonto que te espía saliendo de grupo en Colorado, en gimnasia y con una amiga. Te Pido Por Dios Enamorarte, el que escribe me rezo si los tira para que al salir a hacer los mandados, te choques con ellos en la esquina. ¿Cómo dicen? Te amo y te extraño todo el día, necesito que me quieras, la mitad de lo que hizo a ti. Te Pido Por Dios Enamorarte, el que escribe me rezo, la mitad de lo que hizo a ti. Juan Carlos, dale, dice. Juan Carlos, dale, dice. Juan Carlos, dale, dice. Cuando vos estás cerca de mí Cantigándome con tu belleza Exagerada cuando Siento tu perfume en toda parte Veo tu silueta en la pared Tu bola es una obra de parte Y no mate que se mata Tengo miedo Tengo miedo Y acercarme hacia vos Y me matan las cosquillas de una falsa Cada vez que se me aparecen Que nunca me falten dos besos 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 Si no estás vos Ya no sé qué soy Como dice La 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 La, 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 la. Bueno, muy bien. Va a sonar bien el ensayo, me gusta, me gusta. Bueno, ahora viene la canción con la que, sí, tuvimos la suerte de conocer Argentina casi toda, fuimos a Uruguay, de ahí nos fuimos a México. Así que, con todos ustedes, nadie es perfecto. ¿Va a entrar algo así?